La posición del Congreso de la República en rechazo a la denuncia contra Panorama es unánime. Luego de que el Ministerio de Defensa insistiera con la acusación, miembros de la Comisión Permanente del Congreso evalúan tomar acciones, se muestran indignados. Pero el rechazo es unánime de todos los periodistas, de la sociedad internacional de prensa, de la defensoría, podría intervenir la defensoría, pero todos están en contra de esta denuncia porque es evidentemente jala de los pelos. Consideran que la acusación afecta a la libertad de prensa en nuestro país, acto que a la vez perjudica el derecho de todo peruano a estar informado. Los peruanos por años hemos defendido la libertad de prensa, la libertad de expresión y considero que esto constituye una actitud que de concretarse sería funesta para nuestro país. Lo que ha habido es un afán de parar, es decir, de neutralizar los periodistas. Para la parlamentaria Rosa Mavila, la denuncia por delito de revelación de secretos nacionales no tiene sustento. Debemos considerar información secreta solo porque procede del Ministerio de Defensa, lo que evidentemente son gastos sobrevalorados, que son hechos de corrupción. Ante este escenario, el parlamentario Johnny Lescano presentará una orden de moción del día para que el Congreso de la República pida a la Fiscalía el archivamiento del caso. Tenemos que respaldar ese trabajo y una forma de respaldar es presentando una moción de orden del día para que sea firmada por todos los congresistas, pidiéndole al señor fiscal encargado del caso, que archive el caso, ni siquiera que llame a declarar a las personas que han sido denunciadas, que archive porque parece que no tiene elementos constitutivos del delito. El próximo miércoles, el ministro de Defensa, Yaque Balakibi, asistirá a la Comisión Permanente del Congreso. El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, señaló que se pedirá al Ejecutivo que desista de sus pretensiones. Al pasar a manos del Ministerio Público, el proceso tendrá que seguir por ley. Ahora queda esperar que esta institución decida si continuará o no con la acusación.